Actualizaciones muy importantes se vienen a Polkadot este 2024 y ya estamos empezando a ver resultados. Pongan mucha atención porque han sucedido cosas muy importantes recientemente y se vienen más cosas bastante pronto. Entonces voy a estarles reportando. Primero que nada, por fin ya se lanzó, ya está en vivo el puente oficial entre Kusama y Polkadot. Entonces en este momento ya oficialmente puedes transferir KSM de Kusama a Polkadot y puedes transferir DOT de Polkadot a Kusama. Puedes transferirlo del Asset Hub de Polkadot al Asset Hub de Kusama. Muy pronto se van a empezar a agregar más activos y más conexiones, pero de momento la conexión como les menciono es del Asset Hub de Polkadot al Asset Hub de Kusama y puedes transferir DOT y KSM. Se planea agregar las Stable Coins como USDC y USDT muy pronto para que puedan cruzar entre estos dos ecosistemas también. Y luego vamos a empezar a ver también conexiones entre parachains de Polkadot y parachains de Kusama. Entonces podríamos ver por ejemplo un puente oficial entre Moonbeam y Moonriver, entre diferentes parachains como les digo de Kusama y de Polkadot. Entonces eso está bastante bien porque va a agregar bastante variedad a los activos disponibles en los dos ecosistemas y puede traer igual diferentes comunicaciones bastante interesantes. Esa es una noticia bastante buena para el ecosistema. Están entregando los desarrolladores y esto va a ayudar a crecer el ecosistema. Pero eso no es todo. En este momento ya está en votación en la gobernanza de Kusama la activación de lo que es Core Time Sales, lo que va a ser el nuevo modelo que va a reemplazar lo que son las parachains que son de dos años. Ahora vas a poder comprar espacio de conexión a la Relay Chain ya sea de Kusama o de Polkadot bajo demanda. Únicamente la cantidad específica que requieras y también vas a poder comprar a Mayoreo tiempo de conexión de 28 días. Entonces esto es sumamente interesante porque pues estamos viéndolo ya a punto de activarse en Kusama. Y una vez que esté corriendo un poco de tiempo en Kusama lo vamos a ver desplegado en Polkadot. Y como les había mencionado este nuevo modelo va a ser mucho más eficiente. Va a bajar las barreras de entrada a Kusama y a Polkadot ya que no vas a tener que comprometerte por dos años como un proyecto de parachain. Y esto va a permitir que los desarrolladores puedan jugar más y salgan más proyectos porque vas a poder conectarte a las Relay Chains ya sea de Kusama o de Polkadot. Mucho más rápido y mucho más barato. Esto es una excelente noticia y como pueden ver aquí el periodo de votación termina en aproximadamente 14 días y tiene 100% ahorita de aprobación. Entonces este nuevo modelo es bastante interesante y si no vieron mi video les recomiendo que vayan a verlo porque esto también está conectado con una de las nuevas tendencias que es la modularidad y también el risk taking que al final del día es seguridad compartida. Muy buenas noticias como les menciono ya tenemos el puente entre Polkadot y Kusama. Y ahora ya viene el core time a Kusama y pronto lo veremos desplegado en Polkadot. Ahora otra cosa que les quería mencionar es que ya pronto se va a lanzar la aplicación de Ledger que te va a permitir utilizar todas las parachains con una aplicación. Entonces esto va a volver mucho más amigable el ecosistema de Polkadot porque vas a poder utilizar solamente una aplicación para todas las parachains. Y para todas las relay chains vas a poder utilizar todas las cadenas construidas con Substrate con una aplicación. Y ya saben que dos proyectos muy fuertes están construidos con esta tecnología que es BitTensor y también lo que es Avail. Muy muy interesantes estos dos proyectos y están construidos en Substrate. Entonces todavía no sale pero muy pronto vamos a ver la aplicación de Polkadot que va a funcionar para todas las relay chains y todas las parachains. Por último les quiero mostrar que Polkadot ya tiene su propio vehículo de carreras. Esto es para el Indianapolis 500 que va a suceder en mayo. Me parece el 26 de mayo sucede esta carrera. Y bueno este es uno de los esfuerzos de marketing que ha estado creando la gobernanza de Polkadot ya que una de las grandes quejas era que Polkadot no tenía mucho marketing. Entonces pronto tal vez veamos una fórmula 1 pero por ahora nos conformamos con el Indianapolis 500. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un buen uso de los recursos de la gobernanza o no? Yo personalmente prefiero esfuerzos que traigan a personas a ser usuarios de Polkadot. Esto es más como solamente dar a conocer la marca de Polkadot pero bueno cada uno tiene sus propios beneficios. Cada una de estas estrategias de marketing. De hecho había una propuesta que querían ser patrocinadores del equipo de Miami donde está jugando Lionel Messi. Pero bueno vamos a ver no está muy positiva la gobernanza en cuanto a esta propuesta porque estaba bastante bastante cara. Y bueno eso es todo. No olviden unirse a la alberca de staking de TODECRIPTO. Si están haciendo staking de DOT piensan hacer staking de DOT. Si ya están en la comunidad no están en la comunidad de Polkadot. Únanse a nuestra alberca para poder tener presencia para representar Latinoamérica, habla hispana y más allá. Para que tengamos peso dentro del ecosistema. Vamos a ver que otras sorpresas vienen pronto porque Gavin Wood va a estar hablando en una conferencia en Dubai. Token 2049 en las próximas semanas y probablemente veamos un anuncio importante de su parte. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!